Voy a manifestar mi solidaridad plena y absoluta con la icónica Tamara Suju, nuestra anfitriona acá. Creo que el señor Maduro finalmente sabe quién es la piedra más grande en su zapato. El señor Maduro lidera un conglomerado criminal que ha sido llevado a la Corte Penal Internacional de la Haya y tendrá que responder allá. Y al abrirle un juicio a Tamara en España a través de su hijo, claramente el señor Maduro está diciéndole al mundo quién le preocupa. Y en el caso tuyo, Tamara, esa es una gran medalla. Y lo digo públicamente. Yo sigo declarado persona no grata en Venezuela dos veces, pero todavía no tengo el honor de que hubieran hecho juicio en España, lo cual demuestra la valía de tu trabajo allá. Mucha fuerza. Sé que no te van a amedrentar y que vas a perseverar hasta que los que han sesgado vidas, encarcelado personas, separado familias, generado millones de refugiados, rindan cuentas.